Bienvenidos sean a la cápsula del faraón. Hoy les voy a pedir solamente que investiguemos acerca sobre lo que fue las reformas borbónicas, su impacto en la Nueva España y cómo esto contribuyó al ser los antecedentes de la guerra de independencia. También como actividad les voy a pedir que me busquen quiénes fueron los siguientes personajes. Juan Primo de Verdad. Juan Azcárate. Rey Iturrigaray. Iturrigaray. ¿Qué es su apellido? No es su nombre. A partir de ellos vamos a poder estudiar e investigar qué sucedió con la guerra de independencia, cómo fue que se inició y sobre todo cuál fue su impacto en el devenir de los años. Es decir, ¿cómo fue que esto nos afecta en el presente? ¿Por qué lo estudiamos? ¿Para qué nos sirve? Todo esto lo vamos a ver en nuestro siguiente corte. Hagan la tarea, chavos, por favor. Debemos de conocer antes que nada los antecedentes que llevaron a la lucha armada. Los virreyes eran los encargados de gobernar los reinos, capitanias y provincias que existían en la Nueva España, que extendía casi todo su reino a partir de lo que era Norteamérica y parte de Sudamérica. Las castas vivían en condiciones de semipobreza y en algunos casos de esclavitud. Todo esto llevó a una lucha interna entre las castas civiles, es decir, peninsulares contra criollos o bien contra cualquier tipo de casta que no fuera la peninsular, debido a que ellos siempre tenían los mejores puestos. Además, existía un impuesto muy grande por parte de la Casa de Habsburgo, la cual hizo que toda la gente quisiera terminar con el virreinato. Esto propició el inicio de la guerra de independencia. Ojo, la independencia primero no se buscaba y por lo tanto, observen cómo inicia el movimiento. En España, la abdicación del rey Carlos IV y de su hijo Fernando VII, propiciada por la invasión de Napoleón Bonaparte y que éste impuso a su hermano José como rey, logró que en el Ayuntamiento de México lo desconocieran como el rey legítimo de España y por lo tanto cuestionaron su gobernabilidad. Es decir, el pacto que tiene el pueblo con el gobierno. Al no haber un rey, no hay autoridad y por lo tanto se debe de tomar medidas las cuales garanticen que se deberán proteger los derechos tanto de los del reino como los de sus ciudadanos. Por lo tanto se convocó a la formación de una junta de gobierno, pero también comenzaron las conspiraciones como la de Valladolid. En 1809 la gente se empezó a reunir para discutir los temas de autonomía, independencia y república. Al ver que los medios de gobierno y los métodos que se estaban utilizando no eran suficientes para poder sofocar la rebelión, comenzaron a establecer pactos entre criollos y castas e indígenas para poder conciliar y ponerse de acuerdo sobre cuál sería la mejor forma de gobierno. En lo que el rey falso que era José Bonaparte era depuesto y regresaba Fernando VII a gobernar España. Como seguramente ya han de haber investigado, observaron que las reformas borbónicas fueron una serie de leyes que estableció la Casa de Borbón enseguida tomó el poder. ¿Y a qué se debía esto? Bueno, pues imagínate que tú tienes un negocio y que este negocio pues no te está dando el dinero que tú esperas. Es evidente que algo está pasando. ¿Quién estará robando? ¿El vendedor? ¿Los proveedores? ¿Los mismos clientes? No sabemos. Y es lo mismo que pasaba en la Nueva España. En la Nueva España existían muchos grupos de interés que tomaban un poquito de las arcas. Tomaban no tan solo del oro, sino también del mismo producto que se extraía de aquí del país. Y todo esto comenzó a causar un malestar en la zona de allá. Por eso fue que decidieron instaurar a personas que fueran leales a la corona. ¿Y quién puede ser más leal que una persona que nació allá, en la Nueva España? Los peninsulares. Fue como empezaron a tomar esta notoriedad y empezaron también ellos a asumir puestos de control y a discriminar a la gente de las castas. Es decir, a todas aquellas personas que no habían nacido puramente españoles. Salvo los criollos, claro. Pero los criollos tenían un pequeño enojo en contra de los peninsulares. Pues ellos venían acá, trataban mal a la gente y no conocían a las personas. Es por ello que empezó a crearse un malestar y un malestar general. Y empezaron a ocurrir las conspiraciones. ¡Gracias!